No van a creer lo que tengo para ustedes. Vaya, esa es Barbie. ¡Es Lía! Devuélvela, es mi turno. Tranquilas, podemos jugar juntas. Deshagámonos del empaque y decidamos quién se queda con ella. Está bien, me quedo con el coletero. ¿Quieren saber qué hay dentro? Miren. Chicas, les mostraré qué hacer. Avertamos aún el recipiente. ¿Listas para un cambio de imagen mágico? ¡Guau, seguro! Si están listas, saludan a la nueva Barbie. ¡Guau, es la muñeca más genial de todas! ¿Qué hay en los paquetes pequeños? ¡Vaya, tantas cosas! ¡Mira las colas de caballo! ¿Sabes? Esta bufanda azul se verá bien con este peinado. ¡Oh, eso es perfecto! ¡Ajá! Y también tenemos zapatos. Pendientes. ¿Y un collar? ¡Guau, lo viste! ¡Mira el lindo cachorro! ¡Plata de atraparme! ¡Oye, vuelve! ¿A dónde van? ¿No pueden quedarse quietos por cinco minutos? ¡Hola, chicas! ¡Miren lo que tengo! ¡Guau! ¡Oye, dámelo! ¡Ni siquiera miré! ¡Genial! ¡Un kit de dentista! Veamos qué hay dentro. Creo que está nuestro paciente. Comencemos el examen. Primero tenemos que revisar los dientes. Y si no hay dientes, necesitaremos arcilla para hacerlos. ¡Abre la boca! Colocaremos implantes. Corrijamos tu mordida. Realmente necesitas frenos. Las abrazaderas están colocadas. Tenemos que conectarlas con el cable. ¡Casi listo! Ahora tu sonrisa realmente brillará. Oh, por fin tendremos una médica en la familia. ¿Y qué debo hacer entonces? Ni siquiera puedo distraerla. Bebé, ¿estás bien? ¿Qué debo hacer para hacerla feliz? ¡Exacto! ¡Bricolaje! Para hacer un nuevo juego, recortemos futuras mandíbulas a lo largo del contorno. Ahora instalaremos tabiques de cartón con este pegamento caliente. Y vamos a esconder el lado de cartón. Cubriremos el interior con papel rosa brillante. Ahora aparece la boca de un anciano. ¿De qué hago los dientes? ¡Exacto! Los malvaviscos son perfectos. Les pondré por toda la boca. ¡Casi olvido la lengua! ¡Hecho! Señorita, ¿puedo tener su bigote? ¡Claro! ¿Puedo darte el resto de mi cara también? Oye, cariño, tengo algo para ti. ¡Guau! Gracias, mamá. Hazte a un lado. Estoy abriendo mi oficina también. Empecemos con una buena limpieza. ¡Excelente! ¡Guau! Pero te falta un lugar. ¡Ayudaré! Chicas, ¿listas para la próxima sorpresa? ¡Elija! ¿Quién será la primera? Tengo juguetes. Y yo tengo manualidades. ¡Ah! Eso es interesante. Obtienes un mini volcán. No puedo esperar para descubrir qué hay dentro. Seguridad primero. A ver de qué está hecho este volcán. Conseguiremos un poco de soda roja primero. Métela adentro mientras el volcán duerme. Ahora es momento de agregar un poco de ácido cítrico. Mézclalo bien. ¡Guau! El volcán está listo para despertar. Pero el agua no lo apaga. Provocó una reacción. Espero haber mezclado todo bien. ¡Guau! Funciona. Nada detendrá los flujos de lava hirviendo. Es tan interesante de ver. ¡Qué cariño! ¿Quieres jugar a los científicos también? ¿Lista para los experimentos? Siempre lista. Pero no tenemos un volcán. Espera un segundo. Hagamos el nuestro. La panteja en nuestra isla. Haremos un modelo de volcán con papel de aluminio y arcilla de aire. ¿Qué opinas? Eso es genial. Pongamos el volcán en el centro y el cuenco en el cráter. Ahora lo estoy llenando con polvo de naranja. Eres una chica inteligente. Eso no está bien. Su volcán es tan bueno como el tuyo. Chicos, es peligroso. No hagan esto en casa sin la supervisión de un adulto. ¡Sálvense! ¡Se despertó! Es asombroso. Mira, es hermoso. Incluso tira cenizas. Te mandé un meme, ¿lo viste? Chicas, ¿qué hacen aquí? ¿Quieren un juguete nuevo? Claro que sí. Seguro les gustará. Solo no miren. Muéstranos, ¿qué hay? No tan rápido. Tienes que pagar primero. Oh, ¿aceptas chupa chups? Lo siento, ¿no? ¿Qué tal 100 dólares? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Vale, el juguete es tuyo. ¡Guau! ¡Genial! Una granja de plumas. Soy tan afortunada. ¿Lo oyes? Se ríe como mi hermana. No puedo esperar para probarla. Es hora de hacer unos huevos para nuestra gallina. Espero que el conejo de Pascua no se los lleve. ¿Qué te parece esto? Tengo un molde de alas. No soy una Red Bull, pero también puedo dar alas. Ahora pongamos plastilín en lugar de las plumas. Este será el pollo más colorido. ¿Por qué? Ya verás. ¿Lo tienes? Hagamos un peine para el pollo. El amarillo servirá. ¡Guau! La gallina está lista para poner huevos para nosotras. ¡Uf! ¿Qué pasa? Podemos abrir nuestra propia granja. Porque algunas personas obtienen todo y otras nada. Este dinosaurio me dio una idea. ¿Nada mal? Bebé, no estés triste. Esto es para ti. ¡Gracias! ¡Guau! Mamá lo hizo. Nuestro lagarto también tendrá surcos coloridos. No es peor que tu pollo. Solo necesito presionar. ¡Te lo dije! ¡Guau! Pagaría todo mi dinero por esta belleza. ¿De dónde sacas tanto dinero? Es de mis suscriptores. Chicos, yo... ¿Es cierto? ¡Guau! Mamá, ¿podemos tomar un poco de helado también? Oye, no tan rápido. Miren. Fabrica de helados de plastilina. ¡Guau! Genial. Tengo tantas ganas de helado. Vamos a abrirlo. ¡Guau! Hay muchos ingredientes con tapas. ¡Devuélvelo! Es mío. No, no. No funcionará. No peleen. Paren. Aquí. Gracias. Es hora de crear una obra maestra. Empecemos. Me encantan la menti y las fresas. Esta será mi mezcla de odor. Necesito mezclarlos bien. Ahora lo cargamos en la máquina. Usémoslo para ayudar. Bueno, y la primera prueba. Como un verdadero cono de helado. El primero está listo. Ahora algo para mamá. Lo sé. Creo que le gustará. Un helado para mamá estará listo en un minuto. ¿Se ve tan sabroso? Y haré vainilla con fresas para mi hermano. Podría ver esto para siempre. Vamos a agregarle algo a nuestro helado. A todos les encanta el jarabe dulce. Qué bueno que tengo mucho. ¿Otra vez se divirtió? Sí, mamá. Está bien. Hagamos algo para ti también. Podemos usar Lego para construir no solo castillos, sino también máquinas complejas. Solo necesitas inspiración e imaginación. Oh, y un poco de paciencia. Se ve aún más colorido que nuestro helado. Un poco más. Genial. Ahora vamos a armarlo. Colocaremos esta figura suave en la parte superior de la torre con pegamento caliente. Perfecto. Será un soporte para una manga pastelera. No es justo. Yo también quiero jugar. Entonces esto es exactamente lo que necesitas. Guau, mamá. ¿Qué es eso? Mira, ahora también haremos helado. Y lo mejor es que no solo puedes mirarlos, sino también comerlos. Oye, hermana. ¿Puedes hacer esto? Jejeje. No puedo. Oye, es tu hermana. Vale un poco ya también. Aquí, toma. Gracias. Ustedes dos son tan lindas. Esta torsiga es demasiado dulce. Uno, dos, tres. Sí, gané. Mamá, ¿cuál es el premio? ¿Qué tenemos ahí? Guau, sé lo que es. Es un juguete. Primero tenemos que armarlo. Y luego ponerle mocos. Jeje. Así es. Una taza. Es hora de que se suene la nariz. Eww, es verde. Eww, asqueroso. Tal vez pañuelos. No me molestes. Todas recibirán juguetes. Haremos un par de pozos nasales anchos en el tigre de goma. Y marcamos la línea de corte de este lado. Es su lugar para slime. Este slime es tan resbaladizo. Tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a llenarlo. Cuando todo esté listo, sellamos el corte. Vamos a ver. Funcionó. Vaya, hay muchos mocos. ¿Quién más quiere un juguete mocoso? Guau, tigre. ¿Estás aquí para limpiarte la nariz? Estoy feliz por ellas. ¿Qué gotas usas? No las uso en absoluto. Odio la tarea. Sí, ¿aún te queda mucho? ¡Ja, ja! Niñas, tengo algo para ustedes. Estoy aquí. Seguro las ayudará con su tarea. Guau, es para nosotras. Asombroso. Rompecabezas anatómicos. Será la primera. En tus sueños. Ni siquiera parpadearás mientras recopilo todo. Son tan inteligentes. ¿Necesitas una mano amiga? Oye, ¿qué haces? ¿Dónde viste un cuerpo sin huesos? No es una medusa. Arruinaste todo. No fuiste tú. ¡Mamá! ¿Qué pasa de nuevo? Lo que sea que tenga nunca es suficiente. Gracias, mamá. Hemos recopilado todo. Guau, lo hicimos. No puedes ganar. Soy la campeona en este juego. Definitivamente me las arreglaré con las ranas. Sí. Yo también quiero jugar. Está bien, intentémoslo. Vamos. Oye, espera. Soy la mano más rápida del oeste. Uh, gané de nuevo. ¿Por qué me miran así? ¿Juguemos nuestro propio juego? Con mucho gusto. Vamos, casi gano. Oye, ¿están enojados conmigo? No, ¿de qué hablas? Bueno, ahora no tengo con quién jugar. Bien, gran cosa. Chicas, ¿quieren galletas? No tenemos hambre. Quizás esto las distraiga. ¿Es la patrulla canina? Mejor. Es patrulla canina sobre hielo. ¿Quieren jugar? Martillos. Qué bueno que solo tenemos dos. Primero necesitan recoger el campo de hielo. Y ahora ponemos a Chase en el centro. ¿Quién quiere empezar? Soy la primera. No, vas a perder. No, tú. Oh, Chase lo hace bien. Pero el hielo es delgado. Prepárense para la derrota. No tan rápido. ¡Guau, victoria! ¿Puedo jugar con la ganadora? No, en realidad jugaremos la revancha. ¿Y qué debo hacer? Haré mi propio juego. Lo primero que necesitamos son martillos. Usaré arcilla para hacerlos. Tengo un mango. Modelemos la parte funcional. ¡Excelente! Ahora debo conectarlos. Adivinen cómo. Conectamos las partes. Y... ¡Voilá! ¿Troom trick? Nuestro pico está listo. Ya tenemos la primera parte. Hagamos una arena con barras de espuma de polistireno. Y ahora lo decoramos para que parezcan hielo. La esponja te permite aplicar amplios trazos artísticos. Exactamente lo que necesitamos. Conecta todos los bordes. Resultó genial. Ahora soltamos las pelotas de tenis. Ya parecen bolas de nieve. Pero agreguemos más colores. Nuestro lago de hielo está listo. Está bien, Pokémon. No me decepciones. Es un empate, pero lo arreglaremos. Oye, ¿qué es eso? ¿Una pelota? ¡Guau, mamá! ¿Qué es esto? Mi nuevo juguete. ¿Quieren jugar? Sí. Vamos, ahora te venceré. ¿Puedo jugar con alguien? No, ahora es tu turno. ¿Sigan ofendidas? Devuélvela, la vas a romper. Oh, no. ¡Mamá! ¿Por qué les gusta esto? Esperen un minuto. Hola, entrega de Trump Trick. Necesitamos una muñeca nueva. ¡Qué rápido! Está bien, chicas. Solo no peleen. Vaya, nueva muñeca. No creo que rompan esta. ¿Por qué es eso? ¿Ya está rota? Cambió de mala a peor. ¿Es una muñeca de bricolaje? Vaya, cuántos detalles. Está bien, no me gusta este vestido. La mente ya no está de moda. Tiempo de Cyberpunk. Eso es lo mejor. Y una máscara. Antes de quitarla, podemos hacer el peinado. Su cabello es tan sedoso. Pongámoslo en la cola de caballo. Bien, hemos terminado con la máscara. Pero definitivamente podemos usar las joyas. Incluso tenemos aretes. Solo mire esta belleza. No es solo una muñeca. Es una niña hecha a sí misma. Sí, y aquí está la muñeca que hice. También es genial. Tengo que enviárselo a Alicia. Mamá, ¿podemos tener una mascota? ¿Por qué no? Espera. Aquí está el dragón para mi princesa. Gracias, mamá. Volaré por todo el reino con él. Vaya. Mira a esta princesa. Parece que le gusta. Mamá, yo también quiero volar al dragón. Déjame pensar. ¿Te gusta tu dragón? Genial. Tenemos que luchar por el reino. Vamos. Finalmente las chicas se llevan bien. Quería enviarle algo a Alicia. No me alcanzarás. Mi dragón es más rápido que el tuyo. ¿De dónde sacan tanta energía? Mis juguetes son mejores. No, los míos. Cambiemos. Me llevo el pollo. De ninguna manera. Bien, entonces este otro. También es mío. Eres muy mala. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué te parece, hermanita? Toma, bébelo. Vamos, basta. Las hermanas no se comportan así. Pobrecita, estás mojada. Gracias, mamá. Toma eso, malvada. Creo que tenemos una idea. Necesitamos una niñera. Ella se ocupará de ellas. Oye, hola. ¿Por qué tanto ruido? Oh, estoy feliz de verte. Toma. Una lista de tareas. Cena, juego, hora de acostarse. Hola. Hola. Tengo que darle de comer. Déjame intentarlo. Buen provecho. Leche y cereal. ¿Te gusta? No. Bueno. ¿Qué es ese ruido en la recámara? Oh, qué raro. Acabo de darle de comer. ¿Cómo es posible? Espera. No entiendo. Bueno, vamos. ¿Qué? ¿Hay dos de ellas? He perdido hijos antes, pero nunca tuve más. ¿Me van a despedir? ¿Qué está pasando? Niñera, no mueras. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Ah. ¿Dos otra vez? Buen trabajo, hermana. Oigan, chicas, a jugar. Adivinen qué animal come qué comida. Tienes el hipopótamo. Así es. Las vacas probablemente comen pasto. Buen trabajo. ¿Y nuestro panda? Hierba. No, los pandas son osos. Ay, no. Lo van a destrozar. Pero los pandas están protegidos contra la extinción. ¿Tienen idea de lo que comen los pandas? Ayuden a las gemelas. Comenten abajo. Oh, Gabriel. Podría pasar una eternidad mirando su Insta. Ojalá me evitara salir. Oh, no. Él me pidió salir. Dentro de una hora. ¿Cómo puedo convertir esta calabaza en un carruaje? Quiero decir, convertir a esa cenicienta en una princesa. Las niñas son buenas maquillando sus muñecas. Gran idea. Oigan, chicas, ayúdenme, por favor. Oh, por favor. Bien, pero tienes que prometer que podamos ver películas de terror en lugar de irnos a la cama. ¿Películas de terror? Ok, trato hecho. Su mesa. Detente, déjame hacerlo. Cariño, esto es todo para ti. Vaya, más locuras. Su menú, señor. Para, déjame hacerlo. Cariño, no mires los precios. Para mí no tienes precio. Está bien. Detente, déjame hacerlo. Cariño, arregle todo esto yo misma. Cariño, eso es tan dulce. Solo tengo que secarme el pelo. ¿Dónde está la secadora? ¿Qué está pasando? Eso no es un juguete. Basta, chicas. No puedo hacer esto. Ups, ¿por qué me ha vuelto a la habitación? ¡Alto, desaceleren! ¡Uh, estrellas! ¡Espera! Buena idea. No te muevas. Hermoso. Sí, gracias. Cariño, llaman a la niñera, por favor. Oh, está bien. Solo un segundo. ¿Hola? Hola. ¿Está todo bien? Sí, todo muy bien. No se preocupen. ¿Qué es eso? Eww, cariño. Mira este desastre. Eww, mi apetito está arruinado. Tengo una pluma de cloro. Aquí tienes. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo pongo? En tu boca, cariño. Oh, gracias. Adiós. Uf. Vaya higiene bucal. Salud. Me siento rara. Vaya, eso sí que es mejor. Las niñas son muy lindas cuando no están gritando ni haciendo un lío. Ay, Dios mío, se acabó el tiempo. Oigan, chicos, por favor, denle me gusta a este video. Gracias. Necesito una manicura. Hmm, las chicas son buenas en el arte. Puedo usar eso. Genial. Traten de no salir de las líneas. Wow, mis sueños se ven absolutamente perfectos. Gracias. Oh, este es el joyero de mamá. Ella nunca nos deja tocarlo. Pero vamos a tocarlo. Wow. Oigan, no paren. Si alguna de las joyas se pierde, me despedirán. Luego me arrestarán y luego me meterán en la cárcel. Y no voy a volver. Niñas, tomen esos audífonos. Son mejores que las joyas. Oh, sí, dame. ¿Quién necesita cables? Hagamos que sus auriculares estén de moda. Ya no te muevas, niñera. Oh, gracias, chicas. Hora de maquillarme. No está funcionando. ¿Qué trama en las gemelas? ¿Tatuajes temporales? Interesante. Oh, yo quiero unos labios así. Dibújalo. Transfiérelo. Perfecto. Está loca. Por favor, trae la cuenta. ¿Cómo estuvo todo? Aquí está su factura, señor. Ay, no. Olvidé mi billetera. Oh, no. Tengo una idea. Oye, Bonbon. No otra vez. Nadie me creerá. Pienso en algo. Espera. Oye, Bonbon. Me voy de aquí. No es así como imaginaba nuestra senda romántica de aniversario. Está a punto de sacarse un ojo. ¿Qué opinas? Es horrible. Así es como se hace. El degradado tiene que ser suave y la línea tiene que ser pareja. ¿No te enseñaron eso a la universidad? ¿Qué tal ahora? La sombra de ojo se ve muy bien, pero tú no. Ups, dame un tenedor. Ponlo aquí. Luego repasa tus pómulos. Perfecto. ¿Cómo saben hacer todo esto? Solo viendo Troom Troom Trick. No puedo ir en una cita con este traje. ¿Qué hay en el armario? Ah, ¿por qué están peleando? Hmm, eso es interesante. Me veo como si estuviera a cargo de un casino. No está mal. Oye, bebé, ¿quieres bailar? Espera. ¿Un cuarto secreto? Sí, me encantan los secretos. Guau, tanta ropa. El mejor armario de la historia. ¿Qué más se esconde aquí? Ven aquí. Casi llegamos. Oh, me siguen golpeando en la cabeza. Vaya, valió mucho la pena. Me veo preciosa. Oh, alguien llegó. Debe ser Gabriel. Estoy tan nerviosa. Hola. Esto es para ti. ¿Quién es este perdedor? Aquí tienen. Aquí hay algo de dinero por si acaso. Gracias, chicas. Traerla de vuelta a las 11. Y sin trucos, amigo. No confiamos en ti. Adiós. Oh, no. Deben ser nuestros padres. Ya deberíamos estar en la cama. Vamos a estar en muchos problemas. Fue una gran noche. Oh, nuestras hijas ya están dormidas. Son tan lindas como su madre. Oh. Él necesita salvar a su hija ahora. Oh, aquí está el rescatista. Finalmente. El operativo especial no durará más de dos o tres días. Sí. Sí. Los padres están esperando. Jenny se ve un poco rara. Probablemente solo esté asustada. No era ella. Jenny está bien. Excepto por el hecho de que está encerrada en el balcón. Oh. Ella encontró el control remoto. Claramente no es un control remoto de televisión. Tal vez controle las placas tectónicas o el aire acondicionado. Oh. El control remoto no le ayudará a salir. Pero ayudó a Jenny a hacer un gran sillón de masaje. Ella tiene que patentarlo. El estómago de Jenny está literalmente gritando, aliméntame. Oh, wow. Vi suficientes episodios del programa de supervivencia para conseguir su propia comida en situaciones extremas. Esperar es agotador. Es hora de ser creativos. Para atrapar un pájaro, debes pensar como un pájaro. Curr, curr. Ni una sola paloma puede resistirse a un chico tan guapo con muchas semillas. Pero no funciona. Este chico no tiene ni idea de cómo seducir. Ahora Jenny le mostrará cómo se hace. En el zoológico, el pelícano no podía quitarle los ojos de encima. Ella realmente lo está intentando. Pero su baile de apareamiento y su canto no trajeron a nadie. No te enojes, Jenny. Siempre puedes comer las semillas. Su vecino, el señor Wagner, cultiva uvas en su balcón. Jenny tiene mosquitos y orugas en su apartamento por Chukulpa. Pero hoy valió la pena. El señor Wagner es un inglés codicioso. Él no quiere compartir. Jenny es suficientemente inteligente como para plantar las semillas y cultivar sus propias uvas. Pero crece muy lentamente. Dale me gusta a este video para que sea más rápido. Oh, gracias, chicos. Los padres ya fueron al restaurante más cercano a comprar algo de comida. Su mamá no es muy buena arrojando paquetes por el balcón. Y papá no es muy buena recibiendo paquetes a la cara. ¿Hay otra opción? Enviar la cena de su hija con globos. Jenny no es lo suficientemente inteligente como para tapar una hamburguesa voladora. Pero ella sigue siendo creativa. Ella derribó un helicóptero con una resortera una vez. No tendrá problemas con los globos. El almuerzo acaba de caer en sus manos, junto con el dron del señor Wagner. Fue su culpa por espiar. Esto le enseñará. ¿Qué son esos ruidos? Es alguien mirando a Naruto en la casa de al lado. Jenny no ha visto este episodio. No se lo quiere perder. Es genial que tenga binoculares. Lo principal es no caerse. Un catalejo le ayudará a disfrutar de la imagen en 4K. Jenny estaba tan aburrida que decidió buscar en esta caja vieja. Ella encontró un traje de Spider-Man. Las fotos del superhéroe la harán rica. Probablemente se cambie de ropa aquí y vuelve para hacer sus cosas de superhéroe. Cinco minutos y Jenny se durmió. Spider-Man tomó sus cosas y despertó a la paparazzi. Dejó un pequeño regalo para la chica. Y un cartel con su autógrafo. Jenny será libre pronto. Papá consiguió la cuerda que el alcalde usó para amarrar su guiata en el muelle. Este es el camino de Jenny hacia la libertad. El vecino de abajo es profesor de gimnasia. La cuerda llamó su atención. Jenny se la amarra para que su papá suba. Tengo algunas preguntas sobre este plan. El papá sube con su hija como si el balcón fuera el Everest. Pero el profesor de gimnasia va a calmar ese trepador. Él piensa que el papá de Jenny es un ladrón. Pero ahora Jenny tiene una cuerda. No sé cómo, pero la convirtió en una caja de juguetes. Hay muchos ladrones en este barrio. Jenny está tratando de advertirle a su mamá. Pero está demasiado ocupada hablando por teléfono con su amiga. Está pagando esta llamada con el dinero de un solo de su cuenta, sino también de su bolsa. Puedes pensar que no es un robo, sino una obra de caridad para los jóvenes pobres. Pero el ladrón está burlándose de Jenny y ella no lo perdona. No debería haberla hecho enojar. El dinero de mamá es para ella y no lo va a compartir. Papá ganó este dinero con su arduo trabajo. Es gerente de recursos humanos en Google. Jenny tomó una siesta, así que está llena de energía. Hay un cable en su balcón. Después de algunos experimentos, se dio cuenta de que era eléctrico. La electricidad es lo que necesitaba para iluminar el balcón. Oh, unas zapatillas. Exactamente lo que ella quería. No son de su talla, pero se cortó las uñas y dobló un par de sus dedos. Sus viejas zapatillas están muy apegadas a ella. Es solo que al vagabundo no le gustó el color. Hace mucho calor hoy. El Mercurio está tratando de romper el vidrio del termómetro y escapar al cielo. El sol parece estar enojado con Jenny. Y ella no tiene idea de por qué. Quema sus cosas una por una. Acercándose a la misma Jenny. Ella no cabe en una caja como solía hacerlo. Necesita salvarse ahora. ¿Un docel de tela? ¿Por qué no se le ocurrió antes? ¿Quién es el perdedor ahora? Hola, chicos. Gracias por todos sus increíbles comentarios. Realmente nos inspiran todos los días. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y nos vemos la próxima vez en Troom Troom Trick.